Música 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 Feneroni, ceviche Música Albojo de ajo Los 3 Los 2 Los 1 Pobre Sos Pueblo Hola ¿Quieres cheladas? No No ¿Algo no? No 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 Gracias Tiene unaapore pen Spirit No 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 Yo no no iero violin Si On the »s Sales Home 這個 已經是烤給了 茄子 este un Unger es el Número es hecho en un cuchillo y el extranjeroخر es de la salida este otro un gran un es de la unas este un es de las Sonidas la seguridad es fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos vienen aquí! ¡Wow! ¡Nos no vienen! ¿Qué es John? En frente de aquí. ¡Oh, la gente está aquí! ¡Oh, la gente está aquí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Oh, la gente está ahí! John es coming. ¡You're going to shoot! Veras, 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 veras. yo le doy el 3 yo le doy el 3 voy a su cama y ya no le rindo tamarito tamarito un 2 3 tamarito 1 2 3 tamarito un 2 tamarito eso es lo que hicimos If you let me, here's what I'll do I'll take care of you I've loved and I've lost I've asked about you and they told me things But my mind didn't change I still feel the same What's a life with no fun Please don't be so ashamed I've had mine, you've had yours We both know, we know They won't get you like I will My only wish is I die real John is out there riding the waves While we are cold Well, I'm kind of cold But I'm in the water too It's really so Like my legs It's chilly outside Yeah, it's like windy I'll be there for you I would care for you I keep thinking you just don't know Trying to run from that Say you're done with that On your face, girl, it just don't show When you're ready, just say you're ready When all the bags just ain't as heavy And the party's over Just don't forget me We'll change the pace And we'll just go slow You won't ever have to worry You won't ever have to hide And you've seen all my mistakes So look me in my eyes Cause if you let me Here's what I'll do I'll take care of you I'll take care of you I've loved and I've lost I'll take care of you I'll take care of you You do You do One time been in love One time You and all your girls in the club One time All so convinced That you're following your heart Cause your mind no control What it does sometimes We all have our nights Though don't be so ashamed I've had mine You've had yours We both know We know You hate being alone When you ain't the only one You hate the fact That you bought the dream When they sold you one You love your friends But somebody Should've talked you some To save you Hurry up Hurry up Oh See you later Can't you push it? You ask me I'm full? Wrong street No I just hold it like this No No Not this It's not this You guys can roll up One moment of There I'll go back up This 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A lo mejor De la cima, cuando en la cabeza de verlo Oye, porque no me desloja Y con el sabor 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 El sur centro de los ángeles Mi casa es A lo mejor De la cima, cuando en la cabeza ¡Suscríbete! 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 We're on our way to the boat ride right now. If there's a banana, I want to get on the banana. Yeah, I want to do more of the snorkeling. Like, I'm scared to, but like... Me too. I want to try it. Same. Where did you try? I don't know if it's Christmas. Give it to mom. Y lo prende. Es panita. Del que vende. Ey. Plena mala de repente. No sé si me miente. Pero sé que tiene más de veinte. Lo he hecho de tequila ni lo siente. Ahora ve la vida diferente. Buena, pero le gusta un delincuente. La baby llegue. ¡Gracias! Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay de eso Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay de eso Sé contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Por lo envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Vamos con it, baby, baby Ella es calladita Pero pa' eso es atrevida Yo sé, mar y mar y bebida Gozándose la vida, como es Ella es calladita Pero pa' eso es atrevida Yo sé, mar y mar y bebida Gozándose la vida, como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Bueno, yo sé qué Bueno, yo sé cómo es ¡Gracias! 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 ¿Estás preparado? ¿Estás jugando? Sí, espero. I want to see if there's little animals there, because I want to see how that looks like. Animals. The water is cold. It's like good though, I don't know, it feels good. Yeah. Honeyfresh. Can you look at the peces? There are a lot of marines in that area. It's from here, from the yellow tree, from here to here, from the yellow tree, where is the stone wall that you see there. Where are the other people? Yes, even there. The edificed tree, in the wild tree, in the wild tree, in the wild tree. However, the green tree is very well, as they are in the wild tree, could be this plant. the fact that the garden looks like there was a plant Once again, it's a plant. It's almost natural for the flowers. It starts to suck. But instead, the flower tree is a plant. ¡Suscríbete al canal! ¡Catch it! ¡It's a tiger fish! ¡Catch it! ¡That's either a crab or a spider! ¡Suscríbete al canal! y la mitad no le echas sal y estás comiendo y hombre, es una chulada, una chulada, estamos con los codornices mirando, 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 mirando. Sweet. ¿Qué es lo que pasa sième se regresa? ¿Dónde vanes regresa? Sí, deben regresar para luego. ¿No? Solo van dejar los niños. ¿Y? ¿L TS? ¡chos, Divine changing! Gracias. ¿Ese? 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 ¿Se? ¿Ese? 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 ¿A las huis? ¿Quieres la boca? ¡Yeah! ¡Ere y primero! ¡No! ¡Esloven en laoba! ¡No! ¡Suscríbete al canal! No, 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 flip the other side You can't flip while it's recording No, flip, yeah Hola, what's happening No cap in my caption Got a little baddie and she texting for the Addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet